¿Qué tal? ¿Qué le pasa al Perú que cuando uno deja de ser presidente lo meten preso? Humala está preso, Toledo está preso, Alberto Fujimori estuvo preso hasta ahora, Alan García está que entro o no entro. ¿Qué pasa? Esta es la frase del Papa Francisco que le hizo sentir vergüenza ajena a muchos peruanos. Y es que como también apunta el Santo Padre, la política está muy enferma en América Latina, pero sobre todo en nuestro país, donde el escándalo por las coimas de Odebrecht ha revelado que desde hace buen tiempo estamos a merced de autoridades prestas al delito y el interés particular. Y el remate de la oración papal fue realmente celestial. Si caemos en manos de personas que solo entienden el lenguaje de la corrupción, estamos fritos, expresó Panchito, que con ideas precisas y jalones de orejas ha lavado la conciencia de los creyentes y también de aquellas personas que dicen Soy ateo, gracias a Dios. Finalmente, hay que decir que el sumo pontífice argentino se ha llevado nuestro corazón al Vaticano, pero nos ha dejado el suyo, grande, inmenso. Y a partir de esta deferencia, estamos obligados a ser mejores seres humanos, mejores gobernantes, mejores ciudadanos de a pie, lejos de los pecados capitales que ya todos conocemos. Esto fue todo por hoy. Guardo mi lápiz bendecido. Hasta mañana.